Mis amigos, aquí en Puerto Rico, Gana, tratamos de poner granito de arena en todos los campos, en todos los sentidos. Este es un profundo para un trasplante de riñón. Renéa Morales Díaz es un joven del pueblo de Bayamón que es paciente renal desde septiembre de 2020. Actualmente recibe tratamiento de diálisis porque su función renal es de un 10%. A pesar de su condición y tras limitaciones, vive agradecido y sin quitarse, ya que tiene más razones para luchar y agradecer cualquier aportación con el propósito de lo que será su trasplante de riñón será de mucha gratitud. Mira, en la TH móvil es bien fácil. Usted lo puede buscar ahí, el 787-486-4511. Lo que usted siente en su corazón, pesitos, cinco pesitos, diez, veinte. Lo que usted entienda, mira, a TH móvil, área de negocio, es bien importante que lo busque en la TH móvil en área de negocio. Usted sabe que tiene varios renglones. Usted busca el área de negocio y busca Profondo René. Así mismo, en el área de negocio busca Profondo René, 787-486-4511. Lo que usted sienta. Vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos arriba, vamos arriba.